El Manchester United finalizó la temporada a 35 puntos de distancia del City en la Premier League y parece que el escenario actual del club inquieta a Cristiano Ronaldo. El futuro del United no parece esperanzador teniendo en cuenta el poco esfuerzo para iniciar en el mercado de fichajes y que los rivales ya refuerzan sus plantillas. Por esto el escenario tiene preocupado a Cristiano, que no desea agotar su última temporada en la élite sin opciones de sumar algún título a su palmarés. El portugués había decidido finalizar el año de contrato que resta en el Manchester United, pero ahora está en duda, pues quiere refuerzos, pero no parece que el club vaya a afrontar la renovación de la plantilla que considera necesaria el portugués. Richard Arnold, CEO del club de Old Trafford, explicó Gastamos mil millones de libras en jugadores, más que nadie en Europa. Me preocupa cómo resolveremos esto para el futuro. Lo que sucedió es que hemos quemado todo el dinero. Las llegadas de Haaland al Manchester City o Darwin Núñez al Liverpool son algunos de los fichajes que hacen temer a Cristiano, previendo que la desventaja del United frente a los rivales aumente.